Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Estilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos con otra candidata, Fallera Mayor de Valencia. ¿Cómo suena eso, no? Bastante impactante, pero muy bien, la verdad. Suena muy bien, ¿no? Muy, muy bien, sí. Bueno, preséntate, ¿con quién estamos? Con Paula Navarro Abayone, de la Falla Arzobispo La Echea San Marcelino. ¿Y del sector? Cruz Cubierta. Cruz Cubierta, qué bonito, Cruz Cubierta. Y qué bien me lo paso yo cuando voy a Cruz Cubierta a hacer colectivas y similares. Bueno, cuéntanos, ¿qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho escuchar música, pasar tiempo con mis amigos, con mi familia y pasar tiempo en la Falla. Totalmente, ¿no? ¿Pasas mucho tiempo en la Falla? Sí, bastante. Muy bien. Cuéntanos, ¿en la Falla qué haces? ¿En qué participas? Pues actualmente estoy de vicesecretaria. Bueno, tenemos un grupo de secretarías de año porque como todos trabajamos para que sea más fácil y todos podamos llevar el trabajo al día. Madre mía, una delegación bastante complicada, ¿eh? Las cosas como son. Sí, ahora estoy aprendiendo, la verdad. Aprende poquito a poco. Bueno, ahora lo habrás tenido que aparcar un poco. Bueno, sí. De momento aún puedo seguir con ello un poco. Luego ya a partir de septiembre ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, muy contentos de que tenga que dejarlo durante un tiempo por esto. Yo creo que la Falla estará hipercontenta, ¿eh? Muy contenta. Yo creo que estará hipercontenta. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos años eres Fallera? Tres. ¿Tres? Sí. Cuéntame eso. Pero bueno, tengo una explicación. A ver, a ver. De pequeñita, mis padres no me podían llevar a la Falla, no podían estar tanto tiempo conmigo como ellos querían. Entonces, era imposible. Eso sí, durante la semana Fallera vivíamos en Valencia día y noche, mascletas, ofrendas, en cada momento estábamos ahí, castillos también. Y en cuanto tuve el suficiente nivel económico como para poder apuntarme y la autonomía de poder ir yo y todo, me apunté y caí en la mejor Falla del mundo. La mejor Falla, en la Falla de... a ver si te acuerdas, ¿te sabes el censo de la Falla? Cien. Muy bien, ¿eh? Digo, bueno, te lo sepas. Es fácil, es fácil. Yo creo que es el más sencillo de todos, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿eres más de fiesta o de monumento? A ver, hay que ser de ambas, pero yo creo que las Fallas sin el monumento no son nada. Entonces, yo soy de monumento. ¿Y quién hizo tu Falla? Ay, salvabañul sin esto, Ruiz. Muy bien. ¿Y hubo algún premio, no hubo? Sí, segundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la celebración? Pues, súper contentos. Lo celebramos todos juntos porque estábamos en la barraca cuando escuchamos los premios y todo es una felicidad inmensa. Nos fuimos también a felicitar a la Falla ganadora, que fue Maestro Bozalbo, que también tenía una Falla impresionante. Era un fallón, ¿eh? Era un fallón, sí. Cosas como son. Sí, sí, la verdad es que... Y nada, y luego volvimos a la Falla a seguir celebrándolo. Yo solo pude ver la parte central de vuestra Falla, pero me encantó, ¿eh? Por detrás era muy bonita también. Hay que decirlo. Tenía una figura muy bonita. Hay que decir lo que hay que decir, que los ninos centrales me encantaron. Además, muy llamativos, ¿eh? Las cosas como son. Sí, la verdad es que sí. Bueno, dime un artista fallero que no sea el tuyo. Puedo decir infantil. Puedo decir el que tú quieras. Ceballos y Sanabria. Muy bien, ¿eh? Que además ha vuelto al ayuntamiento, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Qué ganas teníamos de volverlos a ver plantar en esa maravillosa catedral. Bueno, cuéntame, ¿eres de pólvora? ¿No te gusta la pólvora? Me encanta. ¿Y qué eres más? ¿De Castillo o de Mascleta? Mascleta. ¿Mascleta por qué? Pues porque la sensación que tienes en la plaza del ayuntamiento, cuando está ya, el principio también, pero cuando es el final, los últimos minutos, y te tiembla todo el cuerpo y el corazón parece que se te vaya a salir, es una sensación impresionante. ¿Y de tu año qué destacarías? De mi año destacaría la gente que ha estado en él, porque no he podido tener más suerte con los representantes, con toda la comisión porque me han dado un cariño impresionante y, si es un acto, la ofrenda y la presentación. ¿Y cambiarías algo de las fallas? Yo creo que actualmente, como están, se van haciendo pequeñas modificaciones que creo que son necesarias, pero las fallas en sí yo creo que están bastante bien. Están perfectas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Piensas que la preselección debe de ser un acto exclusivo de fallas mayores o no? No, yo creo que no. Yo creo que toda fallera tiene derecho a poder representar a Valencia siempre y cuando se vea capacitada. Entonces, no entiendo por qué tiene que haber cualquier problema. Bueno, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre en la preselección? Pues, a ver, fue bastante... Me quedé impactada. No... Tuve que mirar a mis amigas que empezaron a saltar para decir sí, de verdad es mi nombre. Y muy feliz, muy, muy feliz, la verdad. Fue emocionante, ¿no? Ese momento. Sí, sí. Además, yo como que lo daba por perdido porque la primera había sido mi falla mayo infantil, que yo ya estaba, que no podía de felicidad conmigo misma, entonces ya me daba igual. Pero al escuchar mi nombre fue una sensación increíble, sí. A día de hoy, ¿ya te lo crees o no? Bueno, a veces. Hay que seguir viendo algún vídeo para creérselo. Mira que me gusta preguntarlo, ¿eh? Mira que me gusta preguntarlo. Es que cuesta. Supongo que habrás visto nuestro vídeo, ¿no? De la preselección íntegra. Claro, claro. O si no, yo me siento aquí ya, ya sabéis que tienen que ver nuestras preselecciones. Bueno, ¿qué esperas vivir ahora con todos estos momentos que te queda como preseleccionada? Pues, espero vivir muchas experiencias nuevas, conocer a gente, aprender, porque estoy segura que de esto se aprende, vivir, disfrutar y continuar con mis compañeras. Bueno, y si en septiembre se escucha tu nombre en la fondeta, ¿qué hacemos? Montar una fiesta. ¿Directamente? Directamente. Súper feliz. Sería un orgullo y un placer. Y bueno, ¿te gustaría ser fallera Mayor de Valencia? Directamente, ¿eh? No se lo ha pensado. Directamente, ninguna duda. Directamente, sí. Pues nada, creo que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haberte llegado, bueno, el que acompañarte en este momento, vamos. En primer lugar, quiero dar las gracias a mi familia, a toda ella, a toda la gente que está detrás de mí, ayudándome y apoyándome, a la falla por todo el amor y el cariño que nos han entregado tanto a mí como a Esther durante todo el año. Y al jurado que ha pensado que, bueno, sería una buena candidata. Muchas gracias también. Una enhorabuena. Muchas gracias. A seguir con este magnífico camino. Sí. Y a ver si nos volvemos a encontrar. Bueno, serían buenas noticias. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues nada, amigos, de seguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. ¡Gracias por ver si nos veis! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.